La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el director de la asociación de editores de periódicos, Francisco Rocha. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, un gusto saludarles. El gusto es nuestro, muchísimas gracias. Francisco, ¿considera que la decisión que ha tomado el presidente fue la mejor para garantizar la libertad de expresión? Bueno, el calificarla de mejor no me atrevería, pero creo que es un mecanismo el que ha usado del veto parcial mixto, el bloque de mayor discusión, diría yo, que violentaba no solo la constitución que está vigente, sino además las normas internacionales, los convenios internacionales y los tratados de los que el Ecuador forma parte. Asimismo, desconocía las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido con respecto a la libertad de expresión y también la Corte Constitucional ecuatoriana. Entonces, al someter este bloque de constitucionalidad a la Corte Constitucional y el bloque de interés, podríamos decir que es una medida que al mismo tiempo que moviliza tanto a la Asamblea como a la Corte, le plantea un debate a la ciudadanía sobre una ley que no es de periodistas y no es de medios, sino que es de libertad de expresión. En el bloque de constitucionalidad está quizá la parte más grotesca de la ley que aprobó la Asamblea. A ver, vamos por partes, pero ¿considera usted que el presidente con esta decisión de este veto ha dejado puerta abierta para que la mayoría de la Asamblea demuestre su poder nuevamente y que pueda insistir en el texto original o no cabe esa posibilidad? Yo en este momento veo que como, digamos, retira una parte del proyecto de ley. Yo aspiro que la Corte Constitucional resuelva ese tema. Y la otra, que es de conveniencia, que se lo somete nuevamente a la Asamblea, me parece que a estas alturas, sin esto, podríamos decir, sin el caramelo de la tentación de ser ley mordaza, creo que no van a alcanzar los noventa y dos votos que requieren para ratificarse, pero tampoco encuentro los votos para allanarse al veto. En estas circunstancias podría ser que el veto planteado por el señor presidente entre en vigencia y habrá que esperar que la Corte Constitucional, en virtud de lo que ella misma ha dicho ya en algunas sentencias, se pronuncie y encontremos que sí, que esta es una salida que nos permita resguardar la libertad de expresión. Ahora, entre los diecisiete artículos que el gobierno remitió a la Corte Constitucional por considerarlos que vulneran los derechos, se encuentran la eliminación de la opinión del contenido comunicacional, la definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, y la prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo atentan estos artículos contra la libertad de expresión? Bueno, primero que si usted, por ejemplo, en el caso de la prensa escrita, elimina la opinión, o sea, la página de opinión donde tenemos columnistas, gente que reflexiona, especializados, o en la radio me invitan a darme opinión sobre tal, ya no es un contenido comunicacional y puede ser tratado de otra manera. Entonces, se consagra el delito de opinión y no contentos con esto, ponen en el proyecto de ley que aprobó la Asamblea una cosa que es aberrante, que el Estado garantizará la verdad. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál verdad? ¿La del Estado que tiene en este momento tales condiciones y está tal grupo ideológicamente manejando el Estado? ¿O la verdad tiene varias aristas? ¿La podemos discutir? ¿La podemos tratar? ¿Y lo que sí hay que tener es la transparencia suficiente de quiénes? ¿De quiénes manejan el poder estatal? Gisela, este momento lo que está en discusión es la libertad de expresión. No es un tema de periodistas y de medios, siempre insisto, porque a veces la ciudadanía no valora la libertad de expresión. Y la libertad de expresión nos permite informarles, nos permite hacerles reflexiones. Eso no significa que varias de las opiniones que se emiten a través de los medios sean las válidas o no. No, se pone a consideración de la ciudadanía para que ésta sea la que delibere democráticamente. Pero aquellos que no creen en la democracia, incluso distorsionan en el proyecto de ley la defensoría del pueblo intentando volverle una oficina de torquemada. O sea, quieren volver a la penalización de la opinión. Es decir, que con estos artículos estaría buscando sancionar la opinión de los medios de comunicación. Sí, sancionar a los medios y a quienes escriben o opinan en los medios de comunicación. Es más o menos lo que acaba de hacer la señora asambleísta Cuesta como una demostración de cómo funcionaría esto. El periodista Roberto Aguilar escribe una visión de cómo considera que está la Asamblea Nacional y ella presenta una queja a la Defensoría del Pueblo para que sea tratada, cosa que deben haberlo hecho esta mañana. Pero es la opinión de Roberto Aguilar sobre su visión de la Asamblea, pero que además el noventa y tres por ciento de los ecuatorianos comparte esa visión negativa de la Asamblea y más aún sobre algunos asambleístas la cantidad es mucho mayor. Tendrían que enjuiciarnos al noventa y tres por ciento de los ecuatorianos. Ahora, en cuanto a la autocensura de los medios de comunicación, ¿esa ley lo estaba promoviendo? ¿En qué sentido? Sí. La ley que aprobó la Asamblea, si usted va a tener una sanción, si van a poder decir que el director del diario no puede verificar qué noticias se publican o no, no solo que le están censurando previamente, sino que si alguien contrata un periodista mañana puede hacer cualquier cosa y de todas maneras el medio es el responsable. O a su vez el medio invita o no invita, solicita al periodista que trabaja en el canal, en la radio, en el periódico, que haga una investigación que no le gusta al poder y resulta que pueden fastidiar al periodista por haber cumplido con el trabajo para el que es contratado. Ahora, ¿existían, considera usted, artículos rescatables dentro del proyecto aprobado por la Asamblea? Yo soy de las personas que creen que no necesitamos una ley ni de comunicación y una ley que promueva la libertad de expresión. Si en el Ecuador se aplica la ley de transparencia y eso nosotros podemos trabajar como medios y como periodistas era más que suficiente. Porque sobre el resto de cosas, Gisela, una calumnia es una calumnia. Y está penado en nuestras leyes. Claro. Se ha dicho en la radio, en la televisión, en la casa, es una calumnia, ¿no es cierto? Y eso tiene su legislación propia. Pero querer penalizar la opinión y más aún, convertir esta penalización porque dice, se podrá juzgar con el Código Civil u otras leyes. ¿Cuáles son las u otras leyes? El Código Penal. Y adicionalmente se crea una oficina dándole atribuciones a la Defensoría del Pueblo para que juzgue. Y dicen, ¿dónde está el juzgamiento? Bueno, una de las primeras formas de juzgamiento es generar una capacitación, como dice el proyecto, o sea, un adoctrinamiento para tener una narrativa de la verdad, de la verdad de quien ejerce el poder. Y no somos parlantes, ni los medios, ni los periodistas. Ahora, la Defensoría del Pueblo, en esta ley, muchos consideran que está actuando como acusador de los medios de comunicación. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene ya una cierta atribución para cuando alguien va, y como ahora usted puso un ejemplo, pues pone una queja en la Defensoría del Pueblo sobre alguna agresión o alguna falta a sus derechos como ciudadano a través de un medio de comunicación. ¿No puede hacer eso ahora, en este momento, a través de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, en esencia, Gisela, es frente al Estado. ¿Ya? Cierto, frente al atropello de los derechos. No es entre individuos, porque para entre individuos hay una legislación y para eso existe la justicia. La Defensoría del Pueblo es frente al poder. El Defensor del Pueblo puede individualmente o colectivamente actuar. Y eso dice la ley que creó la Defensoría del Pueblo, pero además la estructura jurídica del Estado es esa. No podemos crear jueces dirigidos a... No, todos los ciudadanos tenemos que responder a la justicia y esa justicia tiene una legislación para eso. La distorsión de la Defensoría del Pueblo, no solo para tratar temas que no le corresponden, es una manipulación de la ley para poder reinstalar lo que fue en su momento la Superintendencia de Comunicación. Pero usted dice solo frente a demandas o acusaciones que tenga un individuo común frente al Estado, cuando se siente agredido. Ahí tiene que intervenir el Defensor del Pueblo, pero el Defensor del Pueblo no hace eso. Ha intervenido en muchos sectores, incluso entre privados, como por ejemplo con empresas de telefonía celular. Mucha gente va hacia la Defensoría del Pueblo a decir me siento que me han faltado mis derechos por parte de esta empresa. ¿Por qué puede ir frente a una telefonía? Porque es un servicio público que está concesionado. La comunicación y la libertad de expresión no es un servicio público, es un derecho humano. Entonces, acudir a la Defensoría del Pueblo con un tema de derechos humanos no hay. Puede ir si es que el tema es colectivo. El propio ejemplo que usted pone, las concesionarias de servicios telefónicos tienen que responder a un contrato y además a una serie de cláusulas y la Defensoría del Pueblo, claro, puede intervenir en eso porque es un usuario que en representación del Estado está dando un servicio. Pero yo no podría, solo yo, como Francisco Rocha o Gisela Bayona, ir y demandar a la, qué sé yo, a una repartidora de gas, pero sí a la empresa de gas, ¿no es cierto? Porque ellos son los que manejan. O yo no podría ir a la Defensoría del Pueblo a pedir que alguien revise mi relación con la tienda del barrio. No hay cómo. Para eso están las comisarías. Ahora, ¿existe un límite a la libertad de expresión? No. Podríamos decir que a veces determinados actores se exceden en el uso de esta libertad y se puede volver libertinaje. ¿Cuándo se vuelve eso? Cuando en uso de este derecho humano yo puedo agredir o puedo difamar. Pero ahí ya cae en otro, cae en un delito. Ya no es el delito de opinión. Yo opino mal sobre tal programa. No me gusta el programa. Puedo opinar mal. Puedo decir que no me gusta, ¿no es cierto? Pero si además yo digo, este programa que pasan ahí, el periodista o la periodista que conduce, cobra para hacer estas cosas, tengo que demostrar. Y eso ya no es comunicación. Y ahora, Francisco, ¿cuándo cree usted que un medio de comunicación debería ser censurado? ¿Cuándo cree usted que es censurado? En ningún caso. El medio de comunicación debe tener la responsabilidad de actuar profesionalmente, ¿no es cierto? Y no es que se pueda censurar. Lo que se puede hacer democráticamente hablando es que el medio no puede caer en delitos. Porque el delito es delito, sea un medio o un periodista o lo que sea. Y, por ejemplo, usted podría decirme cómo se puede sancionar si alguien negocia temas de espacios. Porque ahí hay un engaño. Entonces, para eso tiene una superintendencia del poder del mercado. Cada cosa en el país está legislado. Tenemos. Pero las libertades no se pueden legislar. Para cada cosa que hay excesos, hay una legislación. Como usted lo dice, cuando esa libertad de expresión llega a ser un libertinaje, hay una sanción legal para ello. Cuando se difama, hay una sanción. Hay cómo acceder a justamente una demanda en base a esta legislatura. Entonces, para eso no se necesita ningún tipo de ley. Sí, no necesitamos una ley de comunicación. Peor, una ley especial de libertad de expresión. Porque suena un poco, si es mi derecho reiterativo. Pero bueno, lo que abunda no daña, diría. Pero si aprovechamos para tratar la ley de libertad de expresión para ponerle límites a esa, para que tengamos una verdad y una narrativa solamente de quien ejerce el poder, sea público o privado, esa es una limitación gravísima al derecho humano de la libertad de expresión. Y podría ser muy peligrosa. Le agradezco mucho, Francisco. Y ahí se consolidan las dictaduras y los autoritarismos. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Un gusto. Una buena tarde. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos.